Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su radio de bendición, unidos por Cristo y María. Les saluda su amigo José López Sigareda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su radio de bendición, unidos por Cristo y María. Les saluda su amigo José López Sigareda. Hoy jueves, después de ceniza. Y la reflexión que quiero hacer el día de hoy es la cruz de cada día. No puede haber un cristianismo verdadero sin la cruz. La cruz es la fuente de paz y de alegría. La cruz en las cosas pequeñas de cada día ofrece las contrariedades, detalles pequeños de mortificación. El día de ayer comenzó la cuaresma y hoy nos recuerda el evangelio de la misa que para seguir a Cristo es preciso llevar su propia cruz. También les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor se dirige a todos y habla de la cruz de cada día. Estas palabras de Jesús conservan hoy su más pleno valor para cada uno de nosotros. Son palabras dichas a todos los hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes que quieran seguirle. Pues no existe un cristianismo sin cruz, para cristianos flojos y blandos, sin sentido una condición imprescindible. El que no toma su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Un cristianismo del que se pretendiera arrancar la cruz de la mortificación voluntaria y la penitencia. Es un pretexto de estas prácticas que son residuos oscurantistas, medievalismos, impropios de una época humanitaria o humanista. Ese cristianismo desvirtuado lo sería tan solo de nombre, ni conservaría la doctrina del evangelio, ni serviría para encaminarnos en pos de Cristo sobre todos los pasos de nosotros los hombres. ¿Sería un cristianismo sin redención, sin salvación? Uno de los síntomas más claros de que la tibieza ha entrado en una alma es precisamente el abandono de la cruz, de la pequeña mortificación, de todo aquello que de alguna manera suponga sacrificio y abnegación. Por otra parte, huir de la cruz es alejarse de la santidad y de la alegría, porque uno de los frutos de la alma mortificada es precisamente la capacidad de relacionarse con Dios y con los demás. Y también una profunda paz aún en medio de la tribulación y de las dificultades externas. La persona que abandona la mortificación queda atrapada por los sentidos y se hace incapaz de un pensamiento sobrenatural. Sin espíritus de sacrificio y de mortificación, no hay progreso en la vida interior. Dice San Juan de la cruz que si hay pocos que llegan a un alto estado en unión con Dios, se debe a que muchos no quieren sujetarse a mayor desconsuelo y mortificación. Y escribe el mismo santo, y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. No olvidemos, pues, que la mortificación está muy relacionada con la alegría y que cuando el corazón se purifica, se torna más humilde para tratar a Dios y a los demás. Esta es la gran paradoja que lleva consigo la mortificación cristiana. Aparentemente, el aceptar y más el buscar el sufrimiento parece que debería hacer de los buenos cristianos en la práctica los seres más tristes, los hombres que peor lo pasan. La realidad es bien distinta. La mortificación solo puede producir tristeza cuando sobra egoísmo y falta generosidad y amor a Dios. El sacrificio siempre lleva consigo la alegría en medio del dolor, el gozo de cumplir la voluntad de Dios y amarle con esfuerzo. Los buenos cristianos viven cuasi tristes, semperautum gaudentes, primera de Corintios 8.10, como si estuviesen tristes, pero en realidad siempre están alegres. La cruz de cada día, no la dice sin cruce, ningún día sin cruz, ninguna jornada en la que no carguemos con la cruz del Señor, en la que no aceptemos su yugo. El camino de nuestra santificación personal pasa cotidianamente por la cruz. No es desgraciado ese camino porque Cristo mismo nos ayuda y con Él no cabe la tristeza. Con el alma traspasada de alegría, ningún día sin cruz. La cruz del Señor, por la que hemos de cargar cada día, no es ciertamente la que produce nuestros egoísmos, envidias, pereza, etc. No son los conflictos que produce nuestro hombre viejo y nuestro amor desordenado. Esto no es el Señor, no santifica. En alguna ocasión encontraremos la cruz en una gran dificultad, en una enfermedad grave y en alguna situación muy dolorosa, en un desastre económico, en la muerte de un ser querido. No olvidéis que estar con Jesús es seguramente toparse con su cruz. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que Él permita que saboremos el dolor. La soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas, por dentro y por fuera. Porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza. Y tolera también que nos llamen locos y que nos tomen por necios. Es la hora de amar la mortificación pasiva que viene oculta o descarnada e insolante. Cuando no la esperamos. El Señor nos dará las fuerzas necesarias para llevar con garbo esa cruz y nos llenará de gracias y frutos imaginables. Comprenderemos que Dios bendice de muchas maneras y que frecuentemente a sus amigos, haciéndonos partícipes de su cruz y corredentores con Él. Sin embargo, lo normal será que encontremos la cruz de cada día en pequeñas contrariedades que se atraviesan en el trabajo, en la convivencia, puede ser un imprevisto con el que no contábamos, el carácter difícil de una persona con la que necesariamente hemos de convivir, planes que debemos cambiar a última hora, instrumentos de trabajo que se estropean cuando más necesarios eran y que más los necesitábamos, molestias por el frío, el calor, el ruido, incompresiones de una leve enfermedad que no disminuye la capacidad de trabajo de ese día. Hemos de recibir estas contrariedades diarias con ánimo grande, ofreciéndolas al Señor con espíritu de reparación sin quejarnos, pues la queja frecuentemente señala el rechazo de la cruz. Estas mortificaciones que llegan sin esperarlas pueden ayudarnos, y si las recibimos bien, a crecer en el espíritu de penitencia que tanto necesitamos, y a mejor en la virtud de la paciencia, en caridad, en comprensión, es decir, en santidad, si las recibiéramos con mal espíritu, podrían sernos motivo de rebeldía, de impaciencia o de desaliento. Muchos cristianos han perdido la alegría al final de la jornada, no por grandes contrariedades, sino por no haber sabido santificar el cansancio propio del trabajo, ni las pequeñas dificultades que han ido surgiendo durante el día. La cruz, pequeña o grande, aceptada, produce paz y gozo en medio del dolor, y está cargada de méritos para la vida interna. Cuando no se acepta la cruz, el alma queda desilusionada, o con una íntima rebeldía, que sale enseguida al exterior en forma de tristeza y de mal humor. Cargar con la cruz es algo grande, grande, quiere decir afrontar la vida con coraje, sin hablanduras, ni vilezas. Quiere decir transformar en energía moral las dificultades que nunca faltarán, sobre todo en todo el proceder de nuestra existencia. Quiere decir comprender el dolor humano, y por último, saber amar verdaderamente. El cristiano que va por la vida rehuyendo sistemáticamente el sacrificio, no encontrará a Dios, no encontrará la felicidad. Rehuye también a la propia santidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Además de aceptar la cruz, que sale a nuestro encuentro, muchas veces sin esperarla, debemos buscar otras pequeñas mortificaciones para mantener vivo el espíritu de penitencia que nos pide el Señor durante este tiempo de cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de compartir con los demás, tiempo de ayudar, tiempo de participar y dar nuestro tesoro, nuestro tiempo y nuestro talento, compartirlo con los más necesitados. Para poder progresar en la vida interior, será de gran ayuda tener varias mortificaciones, pequeñas, fijas, previstas de antemano, para hacerlas cada día. Estas mortificaciones buscadas por amor a Dios serán valiosísimas para vencer la pereza, el egoísmo, que alflora en todo instante, la soberbia, no se diga, y más en estos momentos, en estos tiempos, el individualismo, el materialismo, creo que es parte de lo que en un momento dado nos ha dejado esta pandemia, este aislamiento social, donde no nos podemos contactar con nuestras personas, nuestros seres queridos, y decirles cuánto los amamos y abrazarlos en la forma como regularmente lo sabíamos hacer. Se nos dice seguido, nadie sabe lo que tiene hasta que los ve perdido, pero en este momento es un momento de aprecio, es un momento de compartir, de saber apreciar, no lo que tenemos, sino a quién tenemos, no lo que tenemos o cuánto tenemos, sino a quién tenemos y con quién contamos. Estas mortificaciones por amor a Dios serán valiosísimas para vencer la pereza, el egoísmo, más que aflora en todo instante la soberbia. Unas nos facilitarán el trabajo teniendo en cuenta los detalles, la puntualidad, el orden, la intensidad, el cuidado de los instrumentos que utilizamos. Otras estarán orientadas a vivir mejor la caridad, en particular con las personas con quien convivimos y trabajamos, saber sonreír aunque nos cueste, tener detalles de aprecio hacia los demás, facilitarles su trabajo, atenderlos amablemente, servirles en las pequeñas cosas de la vida corriente y jamás volcar sobre ellos si lo tuviéramos nuestro mal humor, otras mortificaciones están orientadas a vencer la comodidad, a guardar los sentidos internos y externos, a vencer la curiosidad, las mortificaciones concretas en la comida, en el cuidado del arreglo personal, etc. Hay un concepto que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención. Aquellos que en un momento dado hemos sido tomados de familias, del seno de una familia, para poder servir a nuestra comunidad y somos elementos que se nos llaman líderes de cualquier manera, pero que tenemos en un momento dado las mismas características tuyas, tú y yo, iguales, pero que en un momento dado yo pierdo el miedo aunque aún sigo teniendo ese miedo de venir e invitarte a ti a que seas parte de una comunidad porque juntos lo podemos hacer todo mejor y no de una comodidad. Es bien cómodo quedarte ahí descansando porque es evitar la responsabilidad que alguien más lo haga por mí, más no yo. Como la tendencia general de la naturaleza humana es la de rehuir a lo que más suponga ese esfuerzo. Debemos puntualizar mucho en esta materia para no quedarnos solo en los buenos deseos. Tenemos que ser más proactivos. Más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Por eso, en ocasiones, sería muy difícil apuntarlas para repasarlas en el examen o en otros momentos del día y no dejar que se te olviden. Recordemos también que las mortificaciones más gratas al Señor son aquellas que hacen referencia a la caridad, al apostolado y al cumplimiento más fiel de nuestro deber. Digámosle el día de hoy a Jesús al acabar nuestro diálogo con Él que estamos dispuestos a seguirle cargando con la cruz hoy y todos los días. que el Señor los siga bendiciendo y continuemos dentro de esta cuaresma cargando nuestra cruz haciendo lo que tenemos que hacer para mejorar nosotros cada uno como seres individuales. bendiciones. recuerda que esta tu radio católica siempre está las 24 horas 7 días de la semana a tu disposición en oración pero también el Señor te está pidiendo que ayudes y compartas ese tiempo este talento ese tesoro para que esta radio continúe manteniendo su frecuencia y su señal no olvides enviar tu donativo a unidos por Cristo y María la voz de los católicos bendiciones de los católicos Gracias.